Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Ricardo? Pues aquí, hablando con la leyenda más importante del tenis en nuestro país, nuestra queridísima Yola Ramírez. ¿Qué nos cuentas, Yola? Pues mira, estoy muy contenta porque ya salí de trabajar del Albatros, en donde estuve 18 años, pero ahora estoy en el Club Britania Zabaleta, ahí ayudándole a mi hijo Ernesto, que él es mi hijo adoptivo y que él es el director de tenis de ahí, y yo estoy de asesora en el tenis. Fíjate qué raro, ¿verdad? Asesora de lujo, mi querida Yola, porque realmente para todos nosotros los mexicanos tú eres un gran orgullo. Y Yola, cuéntanos, ¿cómo fue ese inicio en el tenis? ¿Cómo fue ese principio? Cuéntanos de tus propias palabras, Yola. Bueno, pues fíjate que mi hermana Melita, que es mayor que yo, 5 años, ella ya jugaba y jugaba muy bien, ella lo que es más, Joaquín Ollomayo, que en paz descanse, que se acaba de morir, es el que más singles tenía de campeón nacional, 10, y luego mi hermana Melita, 9, y yo 8. Pero ya me llevaban mis papás a verla jugar, y gracias a ella empezamos a ir al Deportivo Chapultepec, y ahí yo empecé a jugar, y ahí fue cuando me empezó a gustar, y pues yo empecé con realmente, con los correbolas, los atajadores, y con Manuel Gasca, que era pues un profesor que nada más echaba pelotas, pero ya me gustaba, y yo ya veía cómo jugaba mi hermana, y los triunfos que tenía, y pues así fue como empecé, yo creo que como a los 9, 10 años. Oye, ¿Manuel Gasca era pildorita? No, Manuel Gasca era un pelotero, en realidad, el pildorita fue en realidad el primer promotor de la República Mexicana, que nos llevó a todos los juveniles, infantiles, y también a las señoras, ¿por qué no? Porque si nos llevaba a Torreola, Tamaulipas, a toda la República a jugar encuentros contra los clubes de allá, y entonces fue como empezamos a viajar, y yo estaba jovencita todavía. Muy bien, oye, pero, ¿y entonces en qué momento empieza ya la historia, la leyenda a forjarse? Pues mira, fíjate que en esa época no había de 8 y menores, y de 10 y menores, sino que había 13 y menores, 15 y menores, y 18 y menores, entonces fíjate que pues mi mami me hizo favor de inscribirme en el de 13 y en el de 15, y que los gano los dos, y yo tenía apenas 12 años, y entonces en el de 18, pues me metieron a ver si de casualidad lo hacía bien, y lo gano también, entonces, claro que con esos triunfos, pues este, me invitaron a Orange Bowl, y yo fui a Orange Bowl, y ahí llegué a la final, y ya después de que fui a Orange Bowl, estando yo en Acapulco, llegó un cable a mis papás, de que me estaban invitando a La Habana, Cuba, a jugar un torneo, que entonces en mi época, se hacía por circuitos, porque todos estaban cerquita uno de otro, porque como no daban dinero, pues entonces pagaban a veces el avión entre un lugar y otro, y me invitaron a ir a La Habana, Cuba, y fui el primer torneo realmente internacional de mayores, al que yo fui a jugar, y entonces, pues no lo he de haber hecho mal, porque ya después ya me empezaron a invitar a todos los torneos, y como aquí en 1954 se jugaron los, creo que no me acuerdo qué número de centroamericanos, pero sí sé que los panamericanos, en 1955 fueron los segundos panamericanos, y entonces ahí yo ya gané dos medallas de oro, también en los panamericanos en Chicago, pero ya te estoy saltando muchísimo, y también en los terceros panamericanos, o sea que también en los centroamericanos, en Venezuela, gané tres medallas de oro, o sea, tres dobles misos, así que siempre tuve, pues muy buenos triunfos para la República Mexicana, y siempre empecé a ir invitada, por todos los torneos, y así fue como nos descubrió, el que era el señor, que era como el Don King del box, el Don King del tenis, o sea, el Don King era de box, pero este era del tenis, bueno, no, no era de box, y entonces él vivía en Panamá, y nos descubrió a la pajarita, y a mí, y entonces nos dijo, nunca se separen, porque ustedes van a ser campeonas mundiales, esto fue antes de que nosotros nos fuéramos la primera vez a Europa, y yo ya me iba a ir a Europa, y la pajarita no iba a ir, se iba a quedar en Estados Unidos, y que nos regala 500 dólares, y con mi boleto y los 500 dólares, nos fuimos y nos pusieron un avión de ida y vuelta para París, y entonces nos embarcó, bueno, primero nos fuimos en barco, fíjate, desde Nueva York hasta Lejar, y en tren de segunda de Lejar hasta Monte Carlo, que fue ahí nuestro primer torneo, y ya Rosy, la pajarita y yo, ganamos el dobles ahí, y yo llegué a la final ahí de singles, del de 21 y menores, y a la final del de adultos, claro que si hubiéramos tenido alguien que nos aconsejara, nos hubiera dicho, no, no puedes jugar, yola, tres cosas, ¿verdad? Tres modalidades. Exactamente, pues estaba muy cansadísima, pero ya después de eso, ya todas las puertas en Europa se nos abrieron, y nos fueron invitando a torneos, y nos invitaron primero a Roma, y luego también a Florencia, y ya nos invitaron a los torneos en el sur de Anápolis, hacia la punta de Italia, y también después ya nos invitaron, y nos fuimos en tren desde ahí hasta París, y ya en París, ya jugamos en Roland Garros, y fíjate, la primera vez que jugamos Roland Garros, y llegamos a la final, y tuvimos tres match points, pero al año siguiente, que yo creo que lo mejor que yo hice en un slam, que ahora ya todos son grand slams, en un slam, fue en Roland Garros, porque fíjate que llegué a las, gané el mixos, gané el dobles, y llegué a la final de singles, en 60 y 61, entonces, y pues fueron los mejores triunfos que he tenido, aparte de que en todos los slams, como en Wimbledon, llegué a las semifinales, también con Rosy, también llegué a las finales de dobles, en el abierto de Estados Unidos, con una señorita que se llama Eda Buding, que era de Argentina, y luego con otra muchacha, gané Roma, que era Margaret Heller, porque ya Rosy se había casado, y luego con Darlene High, que fue la que me ganó, en Roland Garros en singles, llegamos a la final del dobles de Australia, y también llegué a la semifinal de Australia, o sea que todos los slams, lo hice muy bien, y por eso me invitan cada año, fíjate que padre. Oye, pues por cierto, eres miembra honoraria del All England Tennis Club, ¿no? Sí, también eso, fíjate que padre, ¿no? ¿Cómo se dio eso? Eso está muy bonito, porque yo creo que ahora nos festejan más de viejos, que cuando estábamos jóvenes, porque cuando estábamos jóvenes, no daban tanto festejo, sí, sí, nos daban nuestras fresas con crema, y nos daban el lonchi, pero no, nada más era muy poquito el dinero que nos daban para vivir, y, pero ahora nos salen, no, nos tratan de maravilla, y pues siempre estamos invitados, y siempre vamos, cada año, voy a Roland Garros, o voy a Wimbledon, no he ido ni al de Estados Unidos, ni al de Australia, porque se me hace que está muy lejos. Oye, pues fíjate que este programa se llama Match Point, y precisamente tú tuviste tres Match Points ahí en Roland Garros. Sí, hombre, qué mala suerte que no los ganamos, ¿verdad? Eso fue el primer doble en el año de 57, fíjate. No, inventes. Pero al año siguiente tuvimos Match Point y los ganamos. Oye, no inventes, la verdad es que podrías escribir un libro, ¿no? ¿No has pensado en esta opción, Yola? Pues fíjate que sí, Ricardo, ya vino una persona, y entonces, este, que nos empezó a tomar todo lo que habíamos hecho, y vino aquí dos o tres veces, y no sé por qué lo había mandado el Comité Olímpico, y ya como cambiaron de ahora de jefe, no sé si él seguirá haciendo su libro, pero tenía, no sabes qué, de recopilación de datos míos, hasta más de los que yo tengo, le voy a hablar por teléfono, y le voy a decir que tenemos que hacer mi libro. Por supuesto, Yola, cuentas con todos los mexicanos, que estamos muy orgullosos de toda tu trayectoria, que por cierto, qué lejos quedaron aquellos tiempos, ¿cómo ves nuestra situación actual en el tenis nacional? Pues la veo muy, la veo color hormiga, ya las muchachas muy bien, porque ya ellas ahora ya están en segunda división, entonces antes estaban creo que en tercera o cuarta, como están los caballeros, pero ya han subido, y todo este grupito de, son muchachas jóvenes que han, se han ido haciendo y formando, y entonces están practicando juntas, y lo han hecho muy bien ahora en el de San Luis Potosí, ya estuvieron a punto de bajar a tercera división, y pudieron y se quedaron en segunda división, o sea, que sí vamos pudiendo en el de las mujeres, y entonces yo creo que también tenemos que echarle más ganas a los hombres, porque sí se puede, pero yo lo primero que diría es que tenemos que conseguir que nos hagan unos centros de acondicionamiento físico, a donde puedan ir los jóvenes a estudiar, y a trabajar en su tenis, y a trabajar en el acondicionamiento físico, porque son muy flojitos, y yo desde chica sí trabajaba en el acondicionamiento físico, porque mi papi estuvo en el primer equipo de fútbol americano, y también yo creo que por eso nos sirvió, porque tanto a mi hermana Melita como a mí, nos aconsejaba cómo hacer ejercicios para estar en brincas larriate, cómo hacer abdominales en el caballo, y sí seguíamos los consejos ahora, los niños no quieren que los papás les digan nada, y no les hacen caso, y realmente sí se debería de hacerle caso a los padres, porque ellos lo conocen a uno mejor que nadie. Sí, oye, ¿y nuestras autoridades de la Federación Mexicana de Tenis, o alguna asociación, ¿no te ha acercado para ocupar todo ese cúmulo de conocimiento, y de experiencia que tienes en el beneficio de nuestro tenis? Pues fíjate que no, ya una vez me mandaron de capitana a la Federación de FEDCOP, y entonces lo primero que me preguntaron es que si tenía tarjeta de crédito, porque si nos salíamos en la calificación, no nos daban sino hasta el miércoles, hotel y comida, y yo tuve que pagar de las muchachas que llevaba, y lo mío, para que nos pudiéramos quedar, hasta cuando la Federación había comprado los boletos, pero así, de llamarme y de decirme, hombre, yo la ven a dar unas pláticas para ayudar a la juventud, nunca, 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 y eso sí me encantaría platicarles, y todo lo que, pues todo lo que yo he conseguido, por ejemplo, el año pasado me dieron un premio que se llama, el premio de toda la vida, y entonces en ese, entre todos los veteranos, que Armando Vega, entonces era el presidente de los veteranos de la Federación de FEDCOP, Armando Vega, y entonces él fue el que hizo y consiguió que me dieran el Life Achievement Award, y entonces me lo dieron delante de muchísima gente del tenis, y estuvo muy bonito, y me dieron muchos reconocimientos, y estoy muy contenta, porque también estoy en muchos libros que, pues yo les podría mostrar a los niños, ¿verdad?, cuando les platicara, y les dijera, como cuando le gané a Billie Jean King en la cancha central, en Wimbledon, ya la número uno del mundo, que era la consentida, y le gané también ahí, yo creo que esas cosas, pues si bien ellos que yo lo logré, también creo que ellos pueden pensar, que también lo pueden conquistar, ¿verdad? Claro, oiga, pues señores de la Federación Mexicana de Tenis, querido presidente, que nos tiene en tan mal estado, aquí tenemos a la candidata más idónea para este, para ocupar toda su experiencia, cuéntanos, ¿qué experiencia recuerdas de tantas que has de tener, que te sucedieron ahí durante esos viajes y ese tour? ¿Cuál sería la más bonita? Sí. Pues yo creo que el haberle ganado a Billie Jean King en la cancha central, en Wimbledon, para mí... ¡Wow! En el pasto sagrado. Ajá, exactamente, porque aparte todo el mundo se burlaba de mí, y me decían que yo nada más en el pasto, lo único que iba a saber hacer, era subir a dar las gracias, al contrario, porque es que no sabía jugar bien en pasto, y fue donde fueron mis mejores triunfos, en realidad, porque te digo que ahí también le gané a la que era entonces la número uno del mundo, que era Christine Truman, que es Christine Truman, no sé su apellido de que se casaba ahora, pero también le gané ahí, y entonces cuando estrenaron la cancha uno en Wimbledon, me invitaron... ¿La Marga de Court? Ajá, me invitaron para que fuera, porque yo ahí le había ganado a Christine Truman, entonces creo que me han premiado más en el extranjero que en mi patria. No, Yola, cuentas con el cariño y el aprecio de muchos mexicanos, que estamos muy orgullosos de ti, y realmente, ojalá que nuestras autoridades sean capaces de voltear un poquito la vista, en sus narices está la solución, pero bueno, a ver, Oye, quiero pedir un favor, fíjate que tengo un amigo, que no sé, yo creo que sí lo conoces, que es Marcelo Lara. ¿La Dacún? Bueno, y que fue un súper jugadorazo, y que también con la pajarita llegó a la final de mixtos en Roland Garros, y nos escribimos por Facebook, y también yo quiero mandarle un saludo muy cariñoso, creo que estaba en Australia ahora trabajando, pero qué bárbaro, él ya se quedó por allá, y lo ha hecho muy bien, y todo también se debe a que jugó, era muy disciplinado, él sí que hacía acondicionamiento físico, y también yo quiero mandarle un saludo muy especial, porque se metió en un poquito de problemas a Mauro Flores, al escribir algo acerca de los torneos. Al escarbar un poquito entre tanta suciedad, ¿no? Sí, 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 qué pena, verdad, y lo mismo Armando Vega, que lo hizo tan bien en los veteranos, que estaban tan bien haciéndolo, los veteranos también lo quitaron, pero sin por razón ni nada, ¿eh? Entonces, yo creo que si no estás con ellos, estás en contra de ellos, y qué pena me da, porque pues nosotros deberíamos de estar unidos, porque sí estamos un poquito mal, bastante mal, ¿no? Un poquito, bastante mal en los caballeros, ¿eh? Sí, pues mira, realmente a nuestro amigo Marcelo Lara, le enviamos un gran saludo hasta Japón, que es donde está viviendo, podríamos enviarle unas palabras que sean, Konichuwa, Watechuwa, Lara-san, Lara-kun, es nuestro amigo en común, y bueno, es un ejemplo de que los mexicanos muchas veces somos más reconocidos en el extranjero que en nuestro propio país, queridísima Yola, ¿algo que quieras decir para concluir esta tan agradable plática y que ojalá se pudiera repetir? Bueno, pues yo sí, cuando tú quieras Ricardo, pero yo sobre todo quiero decirles que les deseo a todos los niños y niñas que están empezando a entrenar, que le echen muchas ganas, que no dejen de hacer sus ejercicios y que estamos todos de parte de ellos, ¿sí? Muy bien Yola, pues te agradecemos mucho parte de tu tiempo, estamos muy orgullosos de ti, y ojalá que en un futuro muy próximo podamos apreciar todo ese cúmulo de experiencia que tienes para ofrecernos, te agradecemos mucho, y no sé si quieras mandar un gran saludo a todos los que te están escuchando por 103.1 DFM. Bueno pues yo sí a todos los radioescuchas les mando un abrazo muy cariñoso y les digo que voy a estar en Roland Garros a partir del día 25 de mayo, así que ya merito me voy a ir. Perfecto, ¿qué te parece si te llevas una grabadora y nos transmites, nos grabas algunas cosas desde allá, desde el palco, desde el palco que tienes ahí en todo, en este evento, ¿te parece bien? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Por lo menos unas fotos, Yola, qué envidia, te agradecemos mucho, te mandamos un gran beso y un gran abrazo, muchas gracias Yola. Muchas gracias, sí, hasta luego. Te quiero, hasta luego. Bye. ¿Qué pasó?